Hola, por acá Ali para mostrarles cómo este rosal se ha enfermado. Tiene el marzonía del rosal que es causado por el hongo diplocarpo rosae. Este hongo tiende a pasar el invierno en las hojas y los tallos caídos y en descomposición. Sépase que el diplocarpo rosae es un hongo que causa en las rosas las enfermedades del punto negro. En la primavera, durante las condiciones húmedas, las ascosporas y conidios son llevados por el viento y la lluvia salpica el tejido foliar de reciente aparición. Podemos ver manchas púrpuras redondeadas y marrón negruzgos en las hojas. Los puntos negros son circulares con el borde perforado. Podemos notar cómo el ataque sigue creciendo muy rápidamente y su ciclo es de una semana. El tratamiento común de la enfermedad es la extracción de hojas infectadas de la planta y las hojas caídas del suelo. Esto disminuirá la propagación de la infección. También la planta infectada puede ser retirada de la zona. Retiré todas las hojas que estaban muy maltratadas por el hongo y para tratar esta parte con vinagre en las noches. Lo hago en las noches para que el ingrediente no queme las plantas. Al pasar los días veremos cómo el vinagre va a ir eliminando la infección. Ya que el vinagre es un antifungicida. Los tallos de las rosas pueden llegar a ser afectados si no se trata. Y causará un debilitamiento progresivo de la rosa. Repetiré el tratamiento por varias noches. Ya luce que el hongo se está desapareciendo. Colocando vinagre por varios días. O un producto a base de cobre. Aplicado en la nueva aparición de la hoja. También si deseamos otro enfoque natural y no tóxico. Podemos utilizar aceite de neem disluido. Que es eficaz tanto contra el punto negro y como un insecticida contra ácidos. Repitamos la fumigación cada 7 a 10 días. Sufrir los días colocando el vinagre a las plantas. Miren cómo han salido los retoños. Las plantas de rosas están recuperadas. Lucen sus hojas, lucen bien sana y hasta traen botones. El hongo que tenía quedó eliminada utilizando vinagre en las noches. Como pueden ver, todas las plantas de rosas volvieron a la normalidad. Miren el brillo de sus hojas y todas tienen nuevas hojas. Miren qué hermosas lucen estas hojas. Ya hasta están echando botones. De los que han surgido nuevas rosas, sanas y con hermosos colores. Eliminé la marzonina del rosal fumigándolo con vinagre.